Desiertos de la luz Un poema titulado del silencio Verano pleno, pero sin cigarras ¿A dónde fuisteis, que no regresáis? No tardéis más, pues con vuestro silencio Nuestra vida se apaga Necesitamos vuestro dulce ritmo Necesitamos vuestra melodía Y en ella oír crujir el temblor de las hojas El tiempo de la luz Esa música vuestra en la que arde La lúcida conciencia del ser y del no ser Y cuando vuestro son regrese por los montes No dejará en los labios el más claro mensaje de que tú Nos dejará en los labios el más claro mensaje de que tú Vivos estáis aún Y vivos estaréis por siempre Y para siempre los que habéis escuchado mi música Nos que habéis escuchado la música ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.